Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos, que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos. Entonces, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia, nosotros no tenemos problema. Y nos estamos preparando porque sí hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos, pero hay gobernabilidad.